Los lugares favoritos Y sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Suelo comenzarlo, se acelera el pulso Oh yeah, ya me estás usando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga tos hasta el oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Arriba las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero detallar tu pelo, quiero hacer su ritmo Alguien le enseñe hasta mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Los humitos altos son de este peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu belleza Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Que tú siempre intentándolo Me estoy banditándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam En pruebas de mi boca para ver cómo te saben Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje No pensamos lento, después salvaje Despacito a pasito Sube, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás despeza Porque eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Sube, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa bella es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la fiesta Despacito Respira tu pelo despacito Deja que te diga tos hasta el oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a veces despacito Como las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ser el alfo, me lo quiero hacer con ritmo A que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tu lugar favorito, tu lugar favorito, no hay Deja que no pasar tus zonas de peligro Hasta promover tus gritos Y es que olvides tu apellido Despacito Vamos a irme a una playa en Puerto Rico Hasta que la sola escrita y no hay bendito Para que mi chico se quede contigo Despacito Pasito a pasito Sube, 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 sube Tomamos pegando poquito a poquito Tu lugar favorito, tu lugar favorito Pasito a pasito Sube, 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 sube Tomamos pegando poquito a poquito Despacito Y es que olvides tu apellido Despacito Y es que olvides tu apellido Gracias por ver el video.